Y una cosa más, mi sugerencia después de haber sido una destructora serial de negocios y cosas anteriores y es como que yo voy poniendo bombas y voy hacia adelante y nada de lo otro crea mi sugerencia es integrar, no elimines cosas, añade nuevos negocios a tu vida fíjate de eso que puede quedar como negocio, quizás creas otra cosa en función de ese saber que tenés o de esa experiencia que hiciste todos esos años en el rubro que sea entonces no eliminar, no destruir, no poner bombas como para allá no voy nunca más y eso no existe no, al revés, eso lo integro en mi presente y puede ser un negocio que ya están dando, o dos que están dando vueltas y avanzo con algo nuevo, entonces esta es una manera de tener una mirada mucho más integradora, mucho más completa y de verdad vas a tener la vida, la vida va a ser diferente, que si vas rompiendo todo atrás para no volver es como muy loco, bueno, posibilidades, vos vas a elegir, yo solamente te doy algunas posibilidades y opciones en función de mi experiencia y de algunas cosas que sé